El lando, ella desde ahí ¿De qué me va a decir algo? ¡Lo concho! Es ahí, no me dustare ¡Déjame cruzar a la pancha! Quita sola Ella ya me va a dar una ficha Pero me voy a dejar a BellJan Niña, este niño dormido, cállase Cuéntas focused a dónde hay un niño dormido Que las motos no nos despiertan. La alerja. Loli. 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 Lidia. Pueden estar aquí. Se ven. En el sillón puede estar. En el sillón. Y siempre la En la criada. En la criada. Siempre la chulera. No es la criada. No. ¿Quiere usted estará enfermo? En el nombre. Miña Juana puede limpiar el pupus que está ahí. Mira. He puesto dos hulitos aquí enfrente. Vamos a ver. Dos hulitos. Mira la flor que está allá. No hay ni una flor. 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 Sí o no. Te estoy dando la oportunidad. No hay ni una flor. No hay ni una flor. No hay ni una flor. Porque si ustedes pueden tocar el pelo ahorita. Porque estamos en cámara. No hay otra flor. No hay otra flor. No hay otra flor. A ver qué es. Es que ha sido estilista. He trabajado con las modelos internacionales. No hay otra flor. No hay otra flor. Es que ahora si nos acaba. No hay otra. No hay otra flor. Ni al casting. No hay otra. No hay otra flor. Porque es negra No, pero como nosotros podemos Después tenemos que hacer otra cosa Hágale niña Lidia Vamos Lidia Y esta vieja anciana ¿Qué pasó ya? ¿Qué le pasó a Gladys? Yo estaba aquí Entonces El vestido se metió aquí Trábelo de nuevo, trábelo de nuevo Vaya Hágale Hágale Más para allá Jale Pero no se le rompió tanto Esta guardia Es una gran calzoneta como esta Ya la tiene, natural Esa ropa que vas a traer Ya no hay mucho que aumentar Ya está gorda Ya está gorda ya No echamos nada, no echamos la ropa que dijimos que vamos a hacer Amigo ¿Y este puesto? ¿Qué le puede pasar eso? Para ropa bien Puro choro, es nuevo Claro Solo calzones Solo calzones ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Qué le da? No hombre, pues ya le anotas la panza a ver si ya Si la tiene, le da un poco Es que no se fue conmigo Pero vamos a trabajar en eso Vamos a hacer la panza ahorita Ya tiene que estar con la panza Es que ya viene, ahorita vamos a hacer los cocinados Ahorita vamos a hacer las partes de la vieja chambrosa Es que no se hacen chambrosa Es que no se hacen chambrosa Ya no más ropa ¿Qué le da tanta de perpera? ¿Qué le da aquí? ¿Qué le da aquí? ¿Qué le da aquí? ¿Qué le va a hacer? Ah, yo nunca he estado preñado ¿Y no ha visto barril? ¿Qué le voy a preñado? La mano está muy arrebatada Y si le va a sujetar eso Que si, pero le digo No le va a sujetar A lo siguiente puede resar o a lo que va a hacer y va a hacer así ¿Que la armo? A la mano la hace Espere Jamie Venga, ven aquí que el niño es más raro que va a tener esto viste nada atravesado, lo tenis hagan una sola chihuahua no hay problema la llave no se le deja la llave entonces no tenemos predicción por hacer esforza porque lo que te va a costar ahora es que si deja la llave, es eso podemos empezar con un principio de que pero no hay necesidad yo creo que es una duda de la necesidad que cambien mucho, bueno al menos porque como cada salida que haces va a llegar pero igual todo puede ser el mismo que es de forma se le deja el chico hay panza puyuda no, pero es que el puyuda es de forma es que ya se ponía fácil y le quedó más arriba es como que el hígado hay un hígado hay un hígado un garcita un demitiano nunca digas eso este es para castigar y ese es para castigo si castigo es para la mamá que va a atender la loca le dijo una garcita una garcita vaya ahí abajo para que te mide menos vaya estoy embarazada como que tiene iguanita igual a yo igual a yo te mide más con panza como que si rara no le puso trapo con un uñita barón va a tener ay los dolores ay naranquita que chiquita pero atorado esto es donde estaban los pedos atorados que me aguantaba en la mañana como estaba en el cuarto conmigo dice que no la aguanto ah bueno si ella nos deja la llave nos la pesamos ah si démosle ya fue démosle ir es el principio 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 eso es con la mano ajá con la mano ni va a sentir la niña el día cuando es prepa yo la sentí a la clave para que las agarre las dos porque es muy oscuro le va a quedar la toma que no hubiera hecho limpieza que no hubiera hecho limpieza que no hubiera hecho limpieza ajá saca más porque ahí no se ve papá si te harán me se mire ya te lia mi no se mire hija que él lo crea y porque es peor que el papel déjale ahí sí ya se ve espérate 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 ¿qué voy a hacer aquí? no es que usted no va a hablar ella le va a decir ella se va a recordar de Lili y le va a decir ay Lili cada vez como está la Lili ya tiene día tiempo de no venirnos a visitar y le va a decir ella a usted y te le va a decir ay Lili ay Lili no me voy a visitar mamá ¿cómo? a la mamá no te lo entiendes para la mamá y por qué no me entiende ay y yo te la voy a decir ah no usted le va a decir crees que vas hija y es donde ella se va pero antes de eso no pero la había hecho entonces ella que mire primero y no le crean a la mamá ahorita vení limpia aquí y mirame ay mamá escucha fíjate que estoy pensando no estoy pensando en el tiempo de no verlo mami si se cae ya la voy a ver a mi vida ya la ve si se ve morir la risa cuando te levantan la ve si se ve morir cuando te levantan gracias tienen muy maduro de pollo a la vemos qué afa tiene la no la y no la la mami ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡No se puede! Me acercó que estaba actuando para que no lo hiciera. Pensé que era malo que le iba a dar. Pensé que le dije que me ocurrió eso. ¿Se acordó que ya andaba grabando? No, en serio. No, en serio. ¿La escena dónde está? ¿Por qué no está así ahorita? Porque no seas bonita. Porque yo no te veo así, pero... Ahorita sí la está discriminando. Ya se está discriminando. Ya después cuando me apagan la cama hay que te robar. Yo sé que esto... Yo sé. Yo sé. Yo sé. Yo sé que ustedes todos les gustan. Que me ayude. Venga, a ver si ayude. Mira, a ver. Quiero buscarle los pepinos donde los dejamos. Que no diga que le compro los pepinos. Igualito a la María de Julio. La María de Julio. La María de Julio. Es cierto. Es la película de la pobre María. Es que la peli que preguntan a la pobre María. Comparándola con la mujer ¿ pneumonia se imagina? Te vas a preguntar con tetu Başlos. Madre de verdad. Me voy a hartar. Seguramente. Es cogerla ya real. Tiene que ser un enfoque así. No me va a hacer descarga. Si coge esto es normal. El enfoque así se lo va a hacer. Así como se lo hizo a Yansi. A ella no le cuesta llegar mucho arriba porque así es de pequeña. A ella no cuesta mucho. El kilometrado es bien pequeño. Y ahí me tocaba la hueva. No, pero donde ella tiene que ver. El de melano, el de espalda, por favor. Señorita Jamie. Para ver mejor el enfoque. Se le suma el tacón. Se le va todo el tacón. Ahí puede caer. No, no se ve nada pasa. Este recogemos. Ya se está viendo ya a tiempo. ¿Cómo se llama? Bien. ¿Por qué se hizo la ave? En el palo se confunde. ¿Para que si estoy delgada? No, de color no delgada. Pobrecita. De morena no crees. Pobrecita. De plano la gaza no se va a reír. Y el mendigo palo. No, 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 no. No, 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 no. Y se regresa. lo único que cuando garza la toque no se van a ver las manos porque como son el mismo color del vestido para que se vea más real por lo menos así para que ella vea para que se vea por eso que tienen algo que se vea real no como la vez y vamos cosas reales porque si están solo así así como que no se va a ver muy muy real y que está prácticamente juntos mamá rey en que no quiere camarógrafa qué le pasó a dormir pues que venga ya la monstruo así como la escena de Yance y un cenudito sensual y cuando venga la mongola usted el enfoque no lo va a hacer en ella sino que lo va a hacer a un lado esta nerviosa solo porque tiempo pero no fue nada hasta la neti me ando yendo a mongola la chacha la mongola está bien apure de que a la garza se le hunde pepa la mongola la mongola de allá la chapa la chapa la chapa la chapa la chapa la chapa la panza de esta vez cuando la estábamos armando no vio cuando la chapa le pusimos usted está perdido lo que pasa es que cuando ya quede el palo de la pepa si ya pepa hágase más para lado donde está el palo de papaya la chapa y la idea es que se vea que vea ahí sí ahí sí ya la captas vamos pues un, dos, tres la chapa la chapa y la pepa pura cara de jugar tiene la camarada la escena quedó bien la escena quedó bien mejor hay un detalle la Jamie se ve como que como que se vea un poquito más de lado así se vea muy de espalda la cosa es mira que amó a un golito ¿Está bien el perfil o qué? No, el perfil no queda bien Así de lo mejor pasan al principio Foto nueva dijo O aquí de ese lado Por ahí puede estar la Jamie y si quedan bien Ya cuando se abrazan, la buena tiene que estar ahí por el palo Es que es necesario que tenga el palo recortado Pero aquí Jamie queda así O recortaste y abriste Y así quedaste así como me Ay, me abro Así, así, así Ajá, que mire como más planta Ahí como están los bichos a veces En el parque y toda la vida Así, así Más bonito No, porque tiene bonitos plantes con eso No No, así es No, no me lo den Como con las mismas raíces del palo Ahí queda bien Está celosa está, mire Garza Garza Celosa está, mire Sí Aunque no acepte Vamos a ir Así que sí No, 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 no.